Bueno, ya está Fernando preparado para la lluvia, ¿no? Te has necesitado un buen palado, Juan. ¿Cómo para la lluvia? ¿Cómo para la lluvia? Pero mirad, si parezco el primo tonto de Frankenstein. Tú estás acostumbrado porque en Galicia llueve mucho. Bueno, pues ahora vamos a jugar al chaparrón. Esta sección se llama El Chaparrón. ¿En qué consiste? Bueno, pues nosotros disponemos de dos minutos y te vamos a acribillar a preguntas. Preguntas que tú tendrás que contestar de manera muy rápida y sin pensar mucho. ¿Eh? Sí. Yo le tenía que poner el paraguas. Pero ¿cómo le voy a poner yo el paraguas así? No, 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 no. Me lo pongo yo. Aquí está, que además da muy mal fario. Que va, va, cierra el paraguas, cierra el paraguas. Bueno, pues ¿estáis preparados ya? Vale, venga, va. Bueno, señoras y señores, en 3, 2, 1, comienza el chaparrón. ¿Quieres una gambita? No, te lo pregunto de ti. ¿Un buen chuletón o un pedazo de mariscada? A ti. Eh, un buen chuletón con una mariscada. Vale. Fernando, ¿empanada de berberecho o de conejo? Eh, siempre de berberecho, sin cáscara y de conejo, vale, bien, está después. Muy bien, muy bien. Fernando, ¿más de pulpo o de mejillón? De pulpo, siempre. Fernando, que te inviten a crema catalana o dejarte el suerdo a base de merengue. ¡Ah, merengue siempre! Fernando, ¿volver a jugar en el Madrid o con la selección española? Selección española. Fernando, ¿que el Madrid gane la liga o que el Barcelona baje a segunda? El Madrid gane la liga. Siempre ser mejores y nunca ser peores. Fernando, ¿sacarte el carnet de Barcelona o salir desnudo a la calle? ¡Uf! ¿Salir qué? O salir desnudo. Salir desnudo a la calle, siempre. Pero incluso sin el carnet, ¿eh? Fernando, te lo voy a poner difícil. ¿Ser presidente de Real Madrid o que el Barça pierda todos los partidos de este año? Difícil, es que no me veo de presidente del Madrid, es muy difícil. Ah, sí, o qué es. Mejor lo otro. Mejor lo otro. Fernando, ¿la mejor defensa es un buen ataque o el mejor ataque es una buena defensa? La mejor defensa es un buen ataque. Bien. Siempre. Lo pensaba. Hay que ser siempre positivo, nunca negativo. Vamos, Fernando, ¿lanzar a Belsicuela o tiro seguro? Difícil. Lo primero. Belsicuela. Fernando, ¿con buena puntería se nace o se hace? La buena puntería se ejercita, se ejercita, sí, se hace. Fernando, ¿una retirada a tiempo o morir con las botas puestas? Morir con las botas puestas. Antes morir que perder la vida. Bertín, ¿la mejor defensa es un buen ataque o el mejor ataque es una buena defensa? Bueno, no sé. Siempre atacar, siempre positivo. ¿Ataca? Yo ataco, pero no mucho. Oigo, Bertín. Bertín, ¿lanzar a Belsicuela o tiro seguro? No, no, tiro seguro. Vale. Sí, yo soy de tiro seguro. Hay veces que hay que arriesgarse a ver si puede. Bertín, ¿con buena puntería se nace o se hace? No, con buena puntería se hace, se entrena. Bertín, ¿una retirada a tiempo o morir con las botas puestas? Yo creo que una retirada a tiempo. Fernando, ¿escuchar un mosquito para toda la noche o que te pique una avispa en la planta del pie? Lo primero. Moquito, poquito, poquito. Poquito, poquito. Fernando, ¿reencarnarte en una cabra con organillo o en una gallina ponedora? En una gallina ponedora, siempre. Como el chiste. Fernando, ¿estás cubierto de escamas o de plumas? De escamas, de escamas, de plumas, no. Fernando, ¿dormir de pie o vestirte acostado? Vestirme acostado, siempre. Fernando, termina la frase. Lo primero que hago antes de acostarme es... Rezar, cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos que me la guardan. Fernando, termina la frase. Si pudiera, volvería... A jugar a baloncesto. Muy bien. Eso indica que tengo las rodillas, bien. Fernando, termina la frase. Nunca me canso de... Venir al programa de Bertín. ¡Vale! Fernando, termina la frase. Jamás volvería a... Vestirme en un vestuario con el Sevilla. Y yo. Fernando, ¿bailar salsa o mojar pan en la salsa? Bailar salsa si es contigo. No, no bailamos un ratito. Bertín, ¿baile suelto o agarradito? Yo no soy nada de bailar, pero si hay que bailar, mejor agarrado. Agarrado, claro que sí. Fernando, ¿bailar como un pato mareado o como Bertín? Hay diferencia. Mejor con el pato mareado. Hay diferencia. Por eso, mejor como un pato mareado. Yo soy aún peor. Bertín, ¿bailar como Fernando o seguir sin saber bailar? Yo sigo igual de feliz sin saber. Fernando, ¿te has mordido alguna vez la huida de los pies? Eh, no llego. Porque ya lo sabía yo, me estaba imaginando. Fernando, ¿cuántos gotes de gel gastas a la semana? Eh, poco, poco, poco. Intento dosificar el gel. O sea, lo uso, pero no en demasía. Sí, sí. A ver, un puñadito cada vez. O sea, nada. Fernando, ¿que se te salgan los pies de la cama o salir siempre al final de la foto? Salir siempre al final de la foto. No sabéis el frío que hace por la noche. Fernando, ¿cambiar las bombillas del techo o coger la ropa de invierno del artillo del armario? Coger la ropa de invierno, mucho más fácil. Fernando, ¿alguna vez te has sacado la pelusilla del ombligo? Sí, claro, como todo hijo de vecino. Vale, vale, vale. Ay, Fernando, ¿alguna vez te has tirado un pedo en la cama y has levantado la sábana para ver si vale bien? No, 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 no. Y moverlo así. Si me tiro un pedo en la cama, se queda como la carpa de un circo. Fernando, ¿crees que donde hay pelo hay alegría? Siempre. Fernando, ¿quitar tapelliz con los pelillos de la nariz o los pelillos del culo? De la nariz, de la nariz siempre. Fernando, ¿hablar como un loro o caminar como un pingüino? Hay veces que caminas como un pingüino, cuando se te caen los pantalones. Fernando, ¿alguna vez te has quemado el cielo de la boca con una croqueta por no esperar? Sí. Y además, no suelo decirlo para que el que coja la siguiente croqueta se queme también. Fernando, ¿alguna vez has cogido una llamada en el baño mientras liberabas a Willy? Sí, claro. ¿Y quién no? Yo no. ¿Tú no? Yo no. No, no. Te llamé el otro día y dijiste, estoy poniendo un faz, mira cómo corre el papel. Y estabas allí. Fernando, ¿cargar con una bombona de butano hasta una planta número 12 o que el del butano te la metas en la cocina? Prefiero cargar. Prefiero cargar. Bueno, 3, 2, 1, ¡acaba el chaparrón!